Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bien, hoy los abrazo desde acá, desde Tecnópolis, con este hermoso sol. Les digo, estoy desde una muestra que una vez más agradezco este programa, porque hoy les voy a hablar a todas las vagonetas, como yo, que dicen, tengo que ir y no fueron. Esto queda en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires. Es muy cerquita de mi casa y nunca fui. Les digo, vamos a estar recorriéndola. Vamos a estar con Carolina Duer, que va a defender por sexta vez el título mundial de boxeo de peso supermosca. Por supuesto, va a estar con nosotros hablando. También vamos a estar recorriendo el stand de Imaginary, que es una muestra itinerante que viene de Alemania, pero tiene su stand acá y además hace un concurso del cual vamos a estar hablando, porque todos pueden participar hasta el 1 de noviembre y ganarse una tablet. Y si esto les parece poco, además, yo como Hugo de Cuco los voy a llevar a viajar por todo el país. Porque también hay un stand donde vos te metés y en un minuto estás, por ejemplo, en las cataratas. De todo eso vamos a estar hablando hoy desde Tecnópolis. Gracias. Muchas gracias, Tamara. Le queda muy bien, Tecnópolis.